hola qué tal saluditos y bienvenidos a este vídeo soy jazmín consultora independiente de princess house y en esta ocasión este vídeo es para poderles compartir a ustedes los regalos sorpresa que me llegaron ahorita en este periodo número uno estos regalos sorpresas estuvieron vigentes en el periodo 13 nos los puso la compañía y después se extendieron ahorita al periodo número uno pero en qué consistían bueno consiste y consistían y consisten todavía ahorita hasta el 28 de enero todavía tú puedes ordenar tus regalos sorpresas con las compras que tú hagas verdad que en qué consiste bueno que por cada compra que tú hagas por cada 40 dólares te puedes llevar un regalo sorpresa pagando sólo 15 dólares ya con los especiales vídeos allá a cerca de 17 dólares entonces esta sería el precio que tú estarías pagando por cada regalo sorpresa ahora el valor de estos regalos sorpresa ronda entre los 20 dólares 24 95 a los 200 dólares ese es el precio del regalo sorpresa que te va a llegar obviamente supera la cantidad que tú estás pagando que son los 15 dólares lo supera con mucho este es un especial para los clientes y entonces les repito por cada 40 dólares que ustedes compren todavía hasta 28 de enero se pueden llevar un regalo sorpresa este regalo sorpresa no hay forma de que lo podamos seleccionar el regalo la compañía nos lo envía así que pues todo está de que hagamos nuestra orden y esperar lo que nos estén mandando bueno en esta ocasión yo al final les voy a dejar la prueba aquí de la factura verdad que a mí me mandaron para que vean que los números coinciden con los regalos sorpresa que yo voy a abrir aquí verdad entonces igual no olviden todavía tenemos aquí las especiales para clientes para este periodo número uno que termina el 28 de enero y ustedes todavía pueden ordenar sus regalos sorpresa si tú estás viendo el vídeo ahora mismo pues mira te voy a dejar al final también las especiales igual si me estás viendo desde youtube ahí tengo más vídeos con algunos paquetes o pues te voy a dejar también la cita del especial verdad que tenemos para este periodo número uno igual todavía también es la especial que tenemos ahorita es que podemos agarrar de nuestro catálogo compra un artículo y llévate otro a mitad de precio así que tú puedes completar tu orden de aquí verdad desde nuestro catálogo puedes escoger artículos compra uno y llévate otra mitad del precio igual el precio regular sería el producto de mayor valor y el mitad de precio el menor valor menor precio entonces vamos a ver qué es lo que tenemos yo no sé por cuál empezar estoy emocionada y súper contenta porque digo por 15 dólares cada una de las cosas que aquí me llegaron así que vamos a empezar a abrirlos verdad si ustedes hicieron sus órdenes a ver déjenme ahí en los comentarios qué fue lo que a ustedes les llegó vamos a empezar viendo este que tenemos un molde moldes en forma de corazón dice que son cuatro entonces vamos a sacarlos aquí rapidísimo voy a dejar las cajas aquí abajo ya traje aquí una poderosa navaja para que me ayuden en este proceso y pueda ser un poquito más rápido verdad porque hay que sacar todo vamos a ver ah miren aquí están los moldes en forma de corazón estos este tipo de material verdad es de cerámica en el caso de estos ustedes se pueden colocar en el horno del estufo para hacer algún panetito los pueden usar como decoración miren qué bonitos y también los pueden usar como salseros o cualquier otra cosa miren estos corazoncitos en forma de corazón vamos con el siguiente el sartén de 8.5 de nuestra línea Q-Solution también me llegó esta línea de Q-Solution me encanta porque porque les voy a decir que se las recomiendo es acero inoxidable para empezar y en el caso de los que lo que lo caracteriza esta línea es que trae líneas medidoras en las paredes y también en la base también trae hay líneas para que ustedes puedan ver lo que están colocando de aceite verdad y también trae ciertas porciones en las paredes entonces aquí tenemos para empezar la tapa las tapas son de cristal y las orillas así este de aquí acero inoxidable entonces tenemos aquí el sartencito miren qué bonito siempre vienen también empacados para que no se dañen en el trayecto en el camino siempre se busca eso que lleguen muy bien miren qué bonito de 8.5 pulgadas entonces aquí lo tenemos vean qué belleza aquí tenemos el segundo regalo vámonos con el tercero el tercero tenemos unas tazas para café princess moderna verdad estas no están en nuestro catálogo pero por supuesto que superan lo que yo pagué 15 dólares así que qué les puedo decir si ustedes quisieran hacer una orden por cada 40 dólares les digo que les pueden comprar un regalo sorpresa en esta ocasión yo tenía derecho a agarrar 19 regalos porque yo hice una compra de 750 sin embargo yo solo agarré 10 regalos verdad solo ordené 10 y ahora me quiero jalar aquí los pelos porque estos regalos están bellísimos aquí tenemos las siguientes estas tacitas miren el material que bonita es para aquí un café vean cuánta elegancia el cristal que tiene esta grabación vamos con el siguiente tenemos estos platos que tenemos por aquí estos también de oferta lo que fue la vacilla completa pero aquí me mandaron cuatro platos también están elaborados en cerámica de nuestra línea marbella miren qué color tan bonito en el caso de los platos que tienen los blancos también de la línea marbella lo que ustedes pueden esperar es calidad verdad los cubiertos no se marcan cuando ustedes están comiendo y también otra cosa que me gusta de estos es que ustedes pueden llevarlos al horno de su estufa si tienen a lo mejor que cocinar algún platillo verdad alguna carne individual pues entonces pueden poner aquí en su plato y llevarlo al horno no le pasa nada así que aquí lo tenemos miren qué bonito verdad entonces aquí están son cuatro de nuestra línea marbella vean qué bonitos entonces pues no los voy a sacar todos los que uno verdad ya pudieron ver ahí para después poderlos guardar yo tengo de estos ya yo agarré una vacilla desde que salió a mi me encantó entonces dije no me tengo que agarré una aquí tenemos entonces los platos acá se me está haciendo el cerro de la basura vamos a ver los siguientes me llegaron dos cajas de platos marbella aquí tenemos la otra entonces la voy a sacar para que vean verdad cómo se van a ver ahorita al final que yo termine de abrir los regalos quiero que ustedes vean el monche y el producto yo que sé esto lo tengo que compartir con ustedes porque muchas de ustedes me preguntan verdad cuando estaban haciendo sus órdenes y les hablaba acerca de los regalos y me llamaban y me decían bueno y que nos van a mandar de los regalos sorpresa y yo les decía bueno realmente es algo que no sabemos como su nombre lo dice son sorpresa entonces pues pues no sabemos que van a mandar pero miren aquí están totalmente bellos estos aquí están ocho platos marbella no los quiero sacar todos para que queden en su bolsita vamos a ver el siguiente bueno voy a poner una caja para poder ponerlos estos arriba que se vean así como como encima verdad a ver si no se caen vamos a ver aquí estos así vean vamos a ver el siguiente el siguiente es este que está aquí y que tenemos tenemos los vasos con pestal rojas marbella verdad son unos vasos pero en color rojo así que vamos a ver nos llegaron cosas de colores para poder combinar acá aquí están miren miren vean aquí vienen huesitos para que no les pase nada vean estas copas para que ustedes puedan tomar aquí agua si ustedes ya tienen la vajilla roja o quieren combinar con lo blanco verdad miren se van a ver muy bonitas aquí están entonces también me llegaron cuatro si las voy a sacar para que ustedes puedan ver como se ven ya las cuatro porque al final les voy a poner la foto ya de todo lo que me llegó así que aquí están estas copas en color rojo ajá ajá vámonos para el siguiente muy bien aquí están todas las copas ahora vamos a ver la otra caja que tenemos aquí también son unas copas pero estas son en color mint son de la misma del mismo color de los platos entonces vamos a ver que hay aquí ay dios ajá aquí están mirenla miren que bonitas me encanta este color para combinarlas con los platos yo tengo la vajilla verde así que estos van a ser para mi cocina se me tienen que quedar así en la cocina vamos a combinarlos con los platos aquí tenemos estos verdad tres y aquí está el cuarto y acá esperen a ver lo que tengo acá no se vayan a ver el video igual chicas muchachas que están viendo este video suscríbanse a mi canal yo ahí siempre les estoy subiendo videos de los caquetes y también les estoy subiendo pues en este caso como ahorita los regalos sorpresa también cada periodo que dura cuatro semanas yo les comparto las especiales lo que va a haber durante todo un periodo esto es bueno chicas porque ustedes ahí pueden ver en vivo y a todo color lo que va a tener la compañía verdad entonces si yo les comparto es para que ustedes vean las especiales y vean de que tratan vamos a ver este este es el molde cuadrado miren me lo mandaron este tampoco está en nuestro catálogo este molde es de acero inoxidable yo tengo uno y de verdad me encanta porque se puede usar para preparar cosas frías como una sopa fría también lo pueden usar para una ensalada para servir y lo pueden llevar a los horno entonces aquí está bien qué bonito este molde cuadrado me llegó también pagué 15 dólares por él con los regalos sorpresa obviamente con la promoción compra 40 dólares y llévate un regalo sorpresa como les digo en esta ocasión yo compré hice una compra de 750 y pues ahí yo fue que pedí estos regalos así que ahí tenemos este otro el molde cuadrado el molde cuadrado que también me llevó vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver cheque vamos a ver el siguiente que tenemos aquí los platos para sopa son cuatro platos para sopa de nuestra línea marvela minis ajá entonces vamos a verlos aquí y miren nada más que bonitos que bonitos que bonitos ya los voy a poder combinar pues aquí casi se me acompleto la vajilla como ven miren casi si se me acompleto porque son estos son de la misma este vajilla verdad de este color ven entonces aquí está miren aquí ya vamos a ponerlo acá bellísimo que bueno que me llegaron porque como les digo yo tengo esta vajilla pero solo tengo este cuatro así que estos fueron perfecto se van a quedar en mi cocina por supuesto que sí yo voy a aprovechar de agarrarlos ajá muy bien aquí entonces aquí tenemos estos los acabo aquí y al cabo ya me los voy a quedar vamos a agarrar aquí los cuatro por eso yo les digo verdad si ustedes cuando hacen sus compras agregues pongan a agreguen algo o sea dos tres regalos pues como salió pues no no podemos saber que es donde va a venir pero que nunca es de excepción siempre vamos a ocupar para vamos a ocupar algo vámonos con el siguiente regalo que está aquí este dice que es una olla de 7.5 de acero inoxidable con tapa coladora vamos a verla vamos a verla así que me llegó una olla pague 15 dólares por ella más las taxas y el envío 17 dólares obviamente esta casi está de su precio verdad llega hasta los 200 dólares su valor su valor real sin embargo en esta ocasión pague 15 dólares y como les digo todavía ustedes pueden ordenar sus regalos sorpresa llámenme al 901-281-8998 y les puedo ayudar les puedo hacer su orden de lo que ustedes escojan si ya tienen algo pensado por ejemplo ahorita la licuadora está en 459 está de oferta pueden aprovechar de ordenar la licuadora y entonces ahí se pueden llevar como nueve regalos sorpresa por solo la compra de la licuadora verdad miren esta ollita de acero inoxidable esta me gusta para coser inoxidable esta me gusta para coser frijoles yo coso ahí porque cuando sube verdad el agüita y como la espumita pues no se cae y tiene estas respiraciones aquí tapa coladora en acero inoxidable vean miren que bonita de 7.5 para eso lo 15 dólares ahorita por la promoción que hubo mi orden la hice en el periodo número 1 aunque desde el periodo número 13 también estará esta especial y miren hasta ahorita dije voy a ordenar los regalos sorpresa para compartirles a ustedes que es lo que me llegó también me llegó aquí esta olla onda de 7 cuartos de acero inoxidable dice que es una triple vamos a ver cuál es vamos a ver vamos a ver y gracias por estarme acompañando aquí hasta el final ya les digo este este suscríbanse al canal denle a la campanita para cuando yo suba videos pues ustedes sean de los primeritos que se entienden que es lo que estoy poniendo wow miren que bonita olla para hacer aquí una tole unos caldos miren miren la forma que tiene esta altita es de 7 cuartos y es de nuestra línea tripla y esta estas son caritas estas las tripla y son caritas que son bonitas son bonitas entonces como les digo antes del 28 de enero si ustedes todavía quieren ordenar sus regalos sorpresas ordenenlos por cada 40 dólares ustedes pueden ordenar un regalo sorpresa pagando solo 15 dólares más las saques el envío estarían pagando 17 dólares los regalos rondan entre los 24.95 a los 200 dólares no sabemos qué es lo que va a llegar yo no sabía que era lo que me iba a llegar así que con ustedes quise compartir ahorita esto de los regalos sorpresa entonces esto fue todo lo que me llegó vean aquí ya lo tenemos bien pues estos fueron todos los regalos sorpresa que me llegaron yo hice una orden de 750 calificaba para casi 19 yo no los a tener todos solo ordené 10 esto fue lo que me llegó el molde cuadrado de acero inoxidable también me llegó esta ollita de 7.5 cuartos con tapa coladora aquí también de acero inoxidable miren aquí la tenemos me llegó también esta otra olla y de 7 cuartos de nuestra línea tris light cabe destacar miren que estas son caritas y que aquí la tenemos esta de 7.5 me llegaron estas cuatro tazas este satencito de nuestra línea cook solution que es de 8.5 y los cuatro corazones y lo que fueron las copas también las copas venta dos juegos de platos de 4 en realidad fueron 8 pero ahí contaba 4 por un regalo y 4 por otro regalo y los cuatro de sopa entonces si a ti te gustaría también que te llegue el regalo sorpresa pagando sólo 15 dólares por cada 40 dólares que tú compres llámame al 901 281 89 98 y te voy a poder ayudar a hacer tu orden con las especiales recuerda estos regalos sorpresa vencen hasta el 28 de enero del 2023 si tú quieres ordenar te puedo ayudar con las especiales que están ahorita o también te puedo ayudar porque nuestro catálogo lo especial que tenemos ahorita es que puedes comprar un artículo y otra mitad del precio verdad entonces si compras 40 dólares ya tienes regalo derecho a un regalo sorpresa si compras 80 tienes derecho a dos regalos y así sucesivamente así que no te quedes sin tu regalo sorpresa ordena los llámame y pues estoy aquí para poder ayudarte no olvides suscribirte también al canal y pues ya sabes aquí tu amiga y consultora jazmín de princess house está para poder ayudarte gracias por llegar al final y nos vemos en los siguientes vídeos